En este tiempo de Pascua nos unimos con alegría a la Madre de Dios, por la resurrección de su Hijo Jesucristo, hecho que marca el misterio más grande de la fe católica. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya, goza y alégrate Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por la intercesión de su Madre la Virgen María, llegar a los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.